Hola y muy buenas a todos chavales soy Gittrex y estamos aquí en GT para hacer un pequeño análisis de lo que viene siendo el trailer del Black Ops 2 que como muchos sabéis ha salido antes de ayer el día 1 de madrugada, aquí el día 2 de mayo ya en España y bueno pues nos dejo de fondo el trailer que solamente ya lo habréis visto si no pues os dejo el link al trailer traducido, bueno doblado al español ¿vale? con voces en español que ha sido todo un detalle por parte de Treyarch poner este trailer en español también la verdad es que creo que es la primera vez que lo hacen con un trailer de Call of Duty y la verdad es que se agradece ¿no? entonces bueno pues vamos a empezar con lo que viene siendo el análisis no voy a ir por orden de como sale en el trailer porque bueno es información, mucha información entonces pues más o menos pues se ha ido buscando y recopilando información sobre el trailer entonces pues está un poquito descolocada bueno lo primero que nos llama la atención es que esto no parece un Call of Duty ¿no? a primera vista parece una especie de Halo un poquito menos futurista pero vemos que es todo guerra robótica en la que son vehículos no tripulados es decir que prácticamente todo está controlado digitalmente y bueno pues el modo historia pues lo que viene siendo es una continuación del Black Ops ¿y cómo es esta continuación del Black Ops? pues básicamente no sé si os acordáis del Sargento Wood bueno Woods que era el que acompañaba a Mason a Alex Mason en el Black Ops 1 para los que no sepan quién es pues bueno os recomiendo que os paséis de nuevo el modo historia del Black Ops porque es un modo historia muy muy bueno la verdad es que es muy... te llevas un impacto brutal sobre todo con el final entonces pues la verdad es que está bastante bien y bueno pues la conexión que hay entre el Black Ops 1 y el Black Ops 2 es esa ¿no? este señor que de repente desapareció y que sigue vivo, sigue vivo impresionantemente pero sigue vivo después de aquella explosión, después de saltar por la ventana y después de que Alex Mason lo viera así como una sombra negra cuando estaba medio inconsciente pues sí, sigue vivo, ya está retirado es un ancianito de 80-90 años, por ahí anda la edad y bueno pues básicamente el personaje que controlaremos no será este controlaremos a... bueno, se supone que controlaremos a Alex Mason nos está muy segura la cosa pero bueno, controlaremos a Alex Mason en el... primero una parte flashback que serán los años 80, por ahí más o menos, ¿vale? si os situáis, pues controlaremos... una parte del juego básicamente va a estar centrada en este año en los 80, por ahí, más o menos serán como flashbacks ¿no? para conectar la historia un poco para que no nos... para que no nos ponga la cabeza todo loca igual que con otras series estilo perdidos o cosas por el estilo, ¿no? entonces pues bueno el que controlaremos realmente en el año 2025 que es donde está ambientado el resto del juego la mayor parte del juego es el hijo de Alex Mason, ¿no? entonces pues... controlaremos a este personaje junto con solamente otro ya sabéis que en la saga Call of Duty normalmente se llevan dos o tres paralelas por tanto se puede controlar a un personaje y luego a otro a lo mejor uno muere pero siempre hay uno que siempre sobrevive que es el principal, por decirlo de alguna manera entonces este hijo de Alex Mason pues será el personaje principal de la historia entonces pues bueno pues básicamente como ya os dije primero habrá una parte en los años 80 y luego una parte en el año 2025, 2024 por ahí, entre la cosa, ¿no? y bueno, básicamente lo que se centra en la cosa es en una... según palabras de un director de Activision es la segunda guerra fría por llamarlo de alguna manera sabéis que la primera guerra fría consistió en que, bueno que se llama guerra fría precisamente por eso porque estuvo a punto de ser una guerra pero no llegó a cuajar y menos mal que no llegó a cuajar porque la primera guerra fría le manda cojones si hubiera pasado estaríamos todos muertos entonces pues bueno pues se sitúa en esta segunda guerra fría, ¿no? está todo lleno de novedades tecnológicas en la que, bueno todo está controlado por... mediante contraseñas cosas electrónicas y básicamente lo que se centra en el modo historia es en esto que de repente el enemigo que se supone que es Rusia no vamos a decir ahora países al azar pero vamos se supone que siempre el enemigo de Estados Unidos pues es Rusia fue Rusia bueno suponemos que es Rusia algún país de este sudoriente más o menos ahí anda la cosa, ¿no? y resulta que ya roban todas las claves digitales que controlan todos los robots vehículos tripulados no tripulados todo, todo los controla todo entonces toda esa tecnología se vuelve en contra en tu contra entonces básicamente pues lo que hay que hacer pues es recuperar las llaves no sé qué hay que hacer exactamente ya irán dando detalles a lo largo de de estos meses, ¿no? pero bueno básicamente lo que perdón básicamente lo que más nos llama la atención son lo que ya habíamos dicho muchas veces que es estos cuadrotores, ¿no? estos drones voladores de cuatro hélices cargados hasta los dientes de munición que básicamente pues serán controlables seguramente en el modo de historia y supuestamente será una racha en multijugador no me extrañaría nada sería como un RCXD del Black Ops, ¿no? pero mucho más avanzado, ¿no? sería una racha de 10 o cosas así ¿vale? más o menos yo así tú ahí racha de 9, de 10 por lo que aparenta vamos bueno esto es un detallito que aparecen en estos drones es que en una de las hélices pone Charlene Charlene no sabemos qué significa a ver qué pasa a ver qué significa eso cuando juguemos al juego y hay diferentes tipos de munición yo cuento cuatro os dejo aquí la imagen como podéis ver tiene cuatro cuatro acciones, ¿no? que están manipuladas por las las crocetas, ¿no? arriba, abajo, izquierda, derecha lo tenéis ahí luego, pues bueno vemos más drones diferentes uno que parece un mamut uno que, no sé es un un drone bastante grande la verdad es bastante futurista no no hemos visto nada por el estilo en en estos tiempos, ¿no? que hayamos visto que hayamos visto a lo mejor anda por ahí escondido en bases secretas estadounidenses pero vamos estos robots que parece sean controlables y de hecho hay imágenes in-game de tú controlándolos, ¿no? y bueno pues básicamente pues controlemos de todo desde ya os digo los cuadrotores estos los robots estos grandes un poco de todo ¿no? la verdad es impresionante el nombre clave de este tanque con forma de animal según he leído es Claw Cognitive Land Assault Weapon la verdad es que bueno tiene una pinta de bestialidad inmensa ya veremos como es en el juego luego pues podemos ver desde cazas F-35 luego también una especie de apoyo aéreo futurista con bueno todo tipo de comandos en pantalla y luego también vemos un jet vemos un poco de todo ¿no? además vemos tripulados y no tripulados ¿vale? vemos aviones bastante pequeños ¿no? que son sin tripular luego vemos el Predator C Avenger el Ucap que es lo que ya habíamos dicho que era como el Reaper del MW3 ¿no? es una especie de Reaper pero mejorado bueno del futuro por decir alguna manera y también tenemos la vista del X-47 Pegasus que es uno de los tipos de UCAV que hay que es el Reaper de toda la vida ¿no? es mejorado y con tal bueno pues ese es el nombre que le han puesto X-47 Pegasus y bueno también vemos también incluso bueno esto ya nos ha dicho mucha gracia a todos y nos ha impactado lo de los caballitos ¿vale? pues esto seguramente es una misión que parece en un desierto a lo mejor Estados Unidos o a lo mejor es en Oriente bueno no se ve muy bien las ropas que llevan son un poquito raras nos vemos muy bien un tío lleva el Stinger en la espalda y vemos también pues el típico helicóptero tocando los narices que veremos en el modo historia en el modo historia Gracias por ver el video.